¿Qué pasa es que los estudiantes de economía saben cómo empieza la ciencia? La ciencia económica moderna, moderna diríamos 1776, que de paso era un profesor de ética, no era económica, y hizo esta obra como parte de su visión de la ética en cuanto a la administración pública. Inventó algo que no existía casi o empezaba a existir, que era la economía, pero apenas y los fisiópatas habían empezado, y también Kessner y Tuggo y algunos otros. Ahora, los que saben cómo empieza esa ciencia económica se dan cuenta que estoy empezando completamente de otra manera. Entonces, para los que no saben de ciencia económica, les puede parecer obvio, ingenuo, naivo. Esta manera tan simple de empezar, pero lo que pasa es que es un empezar completamente distinto. Repito un poco de nuevo cómo empieza esta ciencia económica, aún actual, la más elaborada, porque la ciencia económica después puede llegar a complejidades enormes, grandes ecuaciones matemáticas y todos en el mercado, para prever inversiones, lo que ustedes quieran, estadísticas. Pero el filósofo que ahí siempre lee la primera página de los grandes libros. Y en la primera página es donde se dan los supuestos. Y muchas veces el economista lo da por sabido porque todos están de acuerdo. Esos acuerdos son los que hay que poner en cuestión. Adolf Schmitt empieza un poco de la siguiente manera. Ahora, pensando en Hobbes, allá en el 1642, un siglo y medio antes, en el Leviatán, donde plantea el mismo esquema que ahora Adolf Schmitt lo va a aplicar a la economía, de la política a la economía. Entonces, empiezan diciendo, hay un individuo que trabaja y que produce un bien. Entonces, diríamos, hay un sujeto uno que trabaja y produce un producto. Y hay otro individuo que produce otro producto. Y al producir cada uno de los distintos productos, pues, por una tendencia al intercambio, intercambian uno por el otro de los productos. Pero para hacerlos, tienen que hacer un contrato. El tercer tema es un individuo que produce, otro que produce, y el tercer tema, un contrato. Este es el contrato, que en la política es el contrato que constituye la sociedad política, en Hobbes, Locke, Hume, Kant, y en la época, el contrato. El contrato aquí no es un contrato para constituir una sociedad política. Es un contrato de compra-venta. Y de ahí en adelante sigue la descripción de la economía. Estos supuestos ya incluyen de que, por supuesto, ese intercambio va a ser hecho en el mercado. Esto parece muy obvio hoy, pero era una novedad en la época. Introducir al mercado era continuar el argumento ético de Mandeville. Mandeville, que era un ético holandés que pasó a Inglaterra y escribió un relato sobre la fábula de las abejas. Las abejas como una sociedad perfecta. Dicen, en la sociedad actual burguesa, los individuos luchan egoístamente por su beneficio. Y esos son vicios. Vicios para la ética medieval o pre-burguesa. Pero, en cambio, en la nueva ética, cuando estos pasan a lo público, ese vicio se transforma en una virtud. Porque cada uno lucha para sí, pero en el fondo se suma el operar de todos y la sociedad en riqueza. Entonces, el mercado comienza a ser la solución de un problema ético. Pero, ¿cómo vicios se transforman en virtudes? Y no en un problema económico, sino ético. Entonces, Adam Smith tomó esta idea y la primera nota del origen de la riqueza de las naciones es un texto de la fábula de las abejas de Mandeville. Voy a decir que lo tiene muy presente. La primera nota del librito, vaya usted a verlo, en la edición del Fondo de Cultura Económica. Entonces, el mercado entra en la filosofía por primera vez y al mismo tiempo en la economía. Y de ahí se va a empezar a desarrollar. Pero el punto de partida, aún para Adam Smith, después de hablar que el hombre trabaja, etc., ya va a ser situarse en el mercado. Entonces, en el fondo, no interesa al productor y sus necesidades, que sería el trabajador. Lo que interesa son los productos en el mercado. Y ese producto en el mercado es una totalidad. Y acá estamos usando una categoría filosófica, del cual el pensamiento analítico dice, por ejemplo, Popper, en la discusión con Adorno, totalidad. Totalidad no tiene ningún sentido, no es ningún objeto. Por lo tanto, es irracional. Justamente la totalidad es lo que permite que haya objetos con sentido. Voy a decir, la totalidad, claro que no tiene sentido. Es el fundamento del sentido. Por ejemplo, estamos aquí, usted sentado, yo aquí, pues el aula o la ventana de este lado, columnas, bastante pintado de blanco, un pizarrón aquí, mesas, sillas, suelo, duro. ¿Qué organiza este encuentro aquí? Esto es una sala de cine, es una fiesta, una disco, es un partido de fútbol, no es algo oficial, es una clase. ¿Qué fundamenta la clase? Una totalidad, algo así como un acto pedagógico, donde una generación comunica a otra un cierto saber para que más rápido pueda incorporarse activamente a la sociedad. Es decir, que el ser pedagógico es el que está fundando todo lo que aquí acontece. Esta mesa es una mesa pedagógica. No es una mesa donde el médico va a hacer una cirugía, no es la mesa de un tribunal de justicia, no es la mesa de mi cocina, hay muchas mesas, pero la que determina este tipo de mesa es la totalidad del acto pedagógico. Pero el acto pedagógico no es ningún ente que yo vea. Yo veo la columna, la luz, ¿por qué hay luz? Para que se vea. En general, pues no hay mucha decoración, podría haber, pero mejor, así no se distrae. Está bien. El pizarrón está aquí, no está tirando al suelo ni en el techo. Cumple un sentido, pero todo es a partir del ser. Y el ser es el acto pedagógico que no veo, sino que se supone, es el fundamento. Esta palabrita la vamos a ver en Marx, la vamos a ver en la economía muchas veces. Entonces lo escribo muy bien. Fundamento. Y esto en alemán, Marx lo va a escribir Grunt. Y justamente su primer gran libro, la primera redacción del Capital, se llama Grundrisse. ¿Por qué? Drisse. Significa crítica fundamental. Por eso vamos a hablar de los Grundrisse. Primera redacción del Capital, 1857-59. Fue la primera vez que escribió el Capital Marx. Los Grundrisse. Son la crítica fundamental de la economía política. Bien, esa totalidad funda lo que es el mercado. Lo que pasa es que toda la economía burguesa ya se sitúa en el mercado sin pensar todo lo que está antes y su nivel fundamental. Entonces dice, la totalidad no tiene sentido. Tiene sentido una mercancía, el producto se transforma en mercancía y el producto se transforma en mercancía. Hay mercancías, hay compradores, hay vendedores, hay dinero, hay un contrato de compra-venta. Todo eso se ve como se ve en pizarrón, la ventana, la silla, también pedagógica, porque no es una silla eléctrica, ni es una silla muy cómoda. Es una silla medio incómoda para que uno se duerma y pueda estar atento, etc. Así como yo podría quedarme en todos estos entes y decir, ¿y qué organiza esto? No sé. Puedes decir, no me apercibo que es el acto pedagógico. También en la economía yo me puedo quedar con todo lo que aparece en el mercado sin saber lo que es el fundamento del mercado y el sentido de eso. La economía burguesa se queda en las puras apariencias. El aparecer, aparecer, es un acto. A-pa-re-cer. Es un verbo. Scheinen en alemán. Y el scheinen es el fenómeno, lo que aparece. Entonces Marx va a decir, en el mercado aparecen muchas cosas, pero lo que no aparece es el fundamento. Y eso es lo que le va a interesar a él descubrir y analizar. Y con eso pone patas arriba toda la economía burguesa. Puede decir, hace una descripción, no solo de lo que aparece, sino de lo que no aparece. Para entender así eso, no puedo partir con Adolf Schmitt. Hay un sujeto que produce y produce para el mercado de intercambio. Y de ahí en adelante, Jevons, que escribe una economía política cinco años después del Capital, 1873. Ya parte del mercado. Y no como estoy partiendo ahora. Entonces, lo que voy a mostrar parece ingenuo, pero es profundamente crítico de toda estructura de economía política moderna y sobre todo actual. La que se enseña en Harvard y Yale y en la Facultad de Ciencia Económica de la UNAM. Porque algunos enseñan marxismo, a veces lo enseñan bien, a veces lo enseñan mal, pero después ya no se ve en ligazón con lo que estaba aconteciendo y entonces se pierde. Bien. Esto para decir, la tesis 1, quiero que levanten la mano los que ya le dieron la tesis 1, honestamente, porque no me acuerdo de su rostro. ¿Quién leyó la tesis 1? Poquito, eh. Espero que la próxima sean casi todos. Pero ya tenemos la 2 también. Entonces, vayan a la página, bájenla, como dicen, imprímanla y léanla, subrayenla y empiecen a hacer su folder. En la primera tesis yo dije algo muy simple, lo repaso en dos minutos. Todo esto se puede decir muy rápido o se puede decir en un semestre. Yo lo voy a ir diciendo con precisión bastante rápido. Pero para ustedes pensarlo despacio e ir consultando los textos que yo voy a dar si quieren. Empecé diciendo, somos un sujeto viviente. Eso no lo dice ningún economista. Léanse cualquier libro de economía y ninguno dice, el ser humano es un ser viviente. Es tan obvio, es tan naif, diría alguien. ¿Qué dice usted, profesor, esa estupidez? Bueno, hay que decirlo para empezar de la A, no empezar por la Y y Z, como empieza la economía. Empezar por la A. Somos sujetos vivientes. Primero. Y eso va a determinar todo. Voy a decir, no hay ciencia económica si no fuéramos vivientes. Más, está ligadísima a la vida. Segundo. Siempre estamos en comunidad. Desde una comunidad muy etérea y desconectada y atacada y en crisis, que puede pasar en las grandes ciudades, donde el que viene de Oaxaca y que conoce lo que es una comunidad, llega aquí y se siente solitario. Sin embargo, al menos puede hablar, si es que habla castiza, castellano o español, porque hasta su comunidad lingüística ha dejado atrás. Y ya eso es una cierta comunidad. Quizás encuentre a algunos de Oaxaca y hace un grupito en medio de la gran ciudad. Pero de todas maneras, somos comunitarios por la lengua, por la familia, por todas nuestras funciones. Porque si nos tuviésemos que prender el fuego, hay que, me terminaron los cerillos, tengo que prender fuego, pues ya no se prende el fuego. O pueden ustedes prender fuego, con una maderita. Le prendemos el cerillo. Y después que tenemos el cerillo, hay que tener leña. ¿Y dónde saco leña? Tengo que romper la mesa para sacar leña, o tengo que ir a la Jusco. No hay leña, por supuesto. Ah, prendo el gas, qué fácil, ¿no? Pero si me cortan la conexión del gas, ¿qué hago ahora? O si se corta la electricidad, ¿qué hago como un inválido? Dependo de sistemas gigantescos que son comunitarios, porque ahí hay conciencia de gente que está haciendo funcionar las cosas, y yo soy un infinitésimo de una conexión sistémica comunitaria. Entonces, no hay un individuo que haga algo y comunica. Hay una comunidad viviente. Y desde el paleolítico, y desde hace cuatro millones de años con el Homo Habilis, el ser humano, como todos los otros seres vivientes, debieron encontrar en la naturaleza sus satisfactores. Entonces yo dije, hay un ciclo fundamental que está detrás de toda la economía hoy, también, que es un sujeto viviente y después un satisfactor y después un consumo de la satisfacción ¿cómo satisfacción? Aquí estaba la necesidad. Entonces, eso lo voy a llamar el ciclo vital, que está detrás de la economía todavía hoy, porque yo voy, qué sé yo, al Palacio de Hierro y voy a comprar algo que necesito. Esa necesidad puede ser ficticia, bueno, pero todavía está incumpliendo. y voy a comprar algo que es un satisfactor de esa necesidad, qué sé yo, un iPad, muy bien. Y luego lo voy a tener y lo voy a consumir, o es decir, lo voy a usar y voy a quedar contento con lo que estoy haciendo. Este es el primer ciclo de todos los seres humanos, pero en cierta manera también de los árboles y de los insectos. Claro que justamente la segunda tesis está un pasito más, porque las abejas, por ejemplo, o las hormigas y muchos otros animales y hasta insectos, la miel ya no está dado meramente en la naturaleza. La miel ya supuso que la abeja como comunidad, como colmena, salió a buscar flores, sacó el polen de muchas de ellas, de paso las fecundó y las flores ya dependen de que vengan las abejas a sacarle el polen, si no vienen, quedan infecundas esas plantas por millones de años de contacto entre el insecto y la planta y demás, un equilibrio ecológico fantástico, traen su polen y lo elaboran y crean la miel que es el alimento de las larvas. No la producen para producir miel, que la comamos nosotros tan dulce y bonita, lo hacen para sus larvas. Además, por el alimento pueden producir una reina, yo siempre digo la Nestlé no ha llegado a ese nivel todavía, no ha llegado y lo hacen por un instinto, por el modo del alimento transforman una larva común en una princesa, en una reina y modifican su estatuto genético, ¿no? Y miren cómo van haciendo sus lugares hexagonales donde van depositando la miel, primero la larva, luego la miel, la tienen que mantener bien húmeda, tienen que traer agua, humedecerla y luego alimentarla y como digo, la reina es una, las obreras que son como eunucos, no van a reproducir a nadie, van a trabajar hasta la muerte y después desaparecen, después están los zánganos, en los cuales le va a tocar vida breve, van a luchar para fecundar la reina y después no los dejan entrar más a las volmenas, usted ya cumplió y se muere para afuera y todo esto se hace con la alimentación, miren qué cosa más extraordinaria, pero además puede empezar un panal por aquí y el otro empieza por acá y las celdillas hexagonales van a coincidir exactamente, bueno, hay que saber de topografía y vaya a saber cuántas cosas, estamos ya a otro nivel, ya no se toma el satisfactor dado, ahora estamos a un segundo nivel, tesis 2, el ciclo productivo, el trabajo vivo y el valor y aquí voy allá a plantear unas tesis un tanto debatibles, el tema del valor no aparece en el capitalismo, aparece allá el origen de la humanidad cuando el ser humano comenzó a modificar el medio porque ya el satisfactor no lo tenía la mano porque se había agotado, pues si el ser humano nómade como nuestra clase que después del humanismo ya nos asentamos ahora sedentariamente pero en esta aula el sedentario pues se tiene mejor el nómade que era por ejemplo cazador se determina la caza o es cada vez más difícil y los que buscan raíces se le van agotando tienen que cambiar el lugar y cambiar el lugar y de pronto se encuentran con otro clan que está buscando las mismas raíces y el neolítico y ya se va terminando el paleolítico el paleolítico es el momento en que la humanidad ocupó la tierra y ya no pudo ser meramente pescador cazador y buscador de raíces tuvo que empezar a implantarse para poder tener a mano el alimento y entonces viene la revolución de la agricultura ya el satisfactor no se me da tengo que producirlo ¿qué hago? tomo los mejores y los reprodujo y así se descubrió el maíz el trigo la papa el arroz los grandes alimentos que la humanidad ha tenido en la revolución neolítica y en vez de cazar los animales que siempre eran ágiles y difícil de cazar pues el ser humano descubrió seres que tenían leche que suplía la leche materna y carne en cantidad y que además no se defendía tanto por ejemplo la vaca y entonces empezó a reproducirlas pero claro en vez de tener ahora la técnica de la caza se tuvo que apacientar se tuvo que disciplinar un poquito contra Foucault que cree que toda disciplina es dominadora y no es así y un cierto anarquismo que piensa que toda institución es dominadora y no es así tuvo que disciplinarse y crear una institución como el pastoreo entonces el pastor ahí aburrido mirando las estrellas junto a sus brevis decimos que aburrido pero era más difícil tener que cazarlas y correr de ellas atrás de una liebre y luego conseguir una liebrecita de segunda después de trabajar tres días entonces ahí está apacentando su ganado y cuando el grupo necesita comer matan uno de estos animales lo comen y tienen ahora somos parásitos de vegetales y animales no podemos hacer la función fotosintética porque eso lo hacen las hojas de las plantas entonces no comemos las plantas orgánicas ya y a su vez somos parásitos de las proteínas animales y entonces también surge con esto las ciudades y estamos en el ciclo productivo vamos a leer un poquito el texto y después ya lo seguiremos explicando pero al principio una pequeña lectura del texto 2 11 veamos todavía de manera introductoria y filosóficamente pues si los economistas no me critiquen de no usar tanta matemática y modelos yo voy al fundamento de los modelos no a los modelos matemáticos mismos eso se puede hacer después y está muy bien que se haga porque hay que dominar esto veamos todavía de manera introductoria la relación que deseamos denominar productiva y que consiste en la relación activa del ser humano con la naturaleza a fin de producir algo que antes no existía una cosa es la manzana que tiene propiedades físicas alimentarias que se transforma en valor de uso ante una necesidad pero que no tiene como manzana física ningún valor de uso si no hay necesidad que lo constituya quiere decir que para usar un poco el análisis fenomenológico de Husserl hay un sujeto que tiene una intención de satisfacción puede decir necesita algo una intención necesitante el cual constituye la palabra precisa y fenomenológica a los objetos como posibles objetos satisfactores entonces la necesidad es subjetivamente lo que constituye objetivamente a la cosa real como valor de uso la propiedad de la cosa es que tiene calcio que tiene esto que tiene lo otro que el químico puede analizar pero eso no es el valor de uso el valor de uso es cuando esa propiedad física ante una intención necesitante se transforma en algo útil entonces valor de uso o útil es lo mismo pero útil es concreto y utilidad es lo abstracto no es lo mismo útil que utilidad la utilidad es lo de la constitución del satisfactor como para cumplir la necesidad del sujeto es decir que no hay valor de uso ni utilidad sin un ser necesitante o es decir en el caso este sin el ser humano pero también analógicamente la abeja mira las flores ah y por qué las flores tendrán tan bonitas colores tan bonitos perfumes si es el órgano sexual y cuando uno le regala a otro un ramo de flores le regala un órgano sexual de las plantas pero justamente son tan bellas para que lo descubran los insectos y puedan cumplirse funciones por eso son tan bellas y entonces pero el rojo de una rosa no es útil si no hubiera el insecto que utiliza que descubre ese color y entonces descubre el polen que necesita para hacer su alimento quiere decir que también la abeja de una manera analógica está constituyendo la realidad como posible satisfactor tiene una intención pero instintiva que constituye las cosas como satisfactores nos podremos quedar a analizar esto más a fondo pero lo vamos a ver aparecer siempre de nuevo porque este es un punto de apoyo fuerte Bolívar Echeverría ha trabajado muy bien el tema del valor de uso pero Marx es el punto de partida pero no Marx es Aristóteles hace 2400 años quiere decir que esto no es del capitalismo es antidiluviano bien pero la intención productiva es muy distinta a la intención necesitante porque ahora no tengo manzanas se acabaron las manzanas y entonces que tengo que hacer tengo que producir manzanas entonces para producir manzanas tengo una relación con la naturaleza completamente distinta ¿cuál? la intención cultural la naturaleza como naturaleza es lo dado la cultura es lo que el hombre produce en la naturaleza y no está dado por naturaleza sino por el ser humano entonces en la totalidad de lo dado se abre un campo nuevo que es los productos del ser humano y eso es la cultura que sí que la economía sería como un capítulo de una filosofía de la cultura en el sentido fuerte de la palabra no en el sentido de literatura estética o lo que llamamos la cultura sino el cultivar la realidad cultura viene de cultus culto los romanos porque la palabra culto es latina para labrar un pedazo de tierra tenían primero que adorar también la terra mater y la terra mater es una palabra latina como lo hacen nuestros indígenas o nuestros pueblos originarios pero para poder hacerlo habría que de alguna manera pedirle perdón porque el arado le iba a hacer una herida y entonces había que congraciarse con la tierra y se llamaba cultura el terreno en que el cuero bien cortado de una vaca podía limitar la cortaban bien y la sacaban como un hilito y ese hilo enmarcaba un territorio mínimo con el cual cultivados podían vivir y entonces rendían un culto a la tierra y de ahí viene cultura y agricultura es el culto a la tierra y el trabajo en la tierra y por eso que tenemos ahora algo más complejo es siempre un sujeto vivo este nunca va a desaparecer segundo siempre un sujeto necesitado pero ahora ya no tengo el satisfactor no tengo manzanas entonces yo veo la realidad y no hay manzanas puede decir la intención necesitante no logra constituir nada como satisfactor entonces miren como una otra intención fenomenológica como puedo producir manzanas es otra cosa ahora porque ahora ya no me entro la manzana solo ahora digo donde es que crece la manzana en tal tipo de tierra entonces donde encuentro esa tierra y es otra cosa ya no busca la manzana busco una tierra y luego la manzana crece con agua y como hago para que llegue el agua y como hago para plantar una manzana se puede plantar sale de la semilla sale de un gajo como se planta una manzana entonces me transformo en una agricultora y eso supone una técnica completamente nueva y distinta es el agricultor es el pastor y todo lo que va a ser en la revolución neolítica porque va a ser urbano ahora es posible hacer ciudades porque había alimento a la mano sedentario y no más nómades la tierra sin mal de los Tupi y Guaraní era en medio de la selva agotarla en los animales y todo lo que podían comer y cuando ya no había más satisfactores a la mano no lo producían cambiaban de lugar y la tierra sin mal era un lugar maravilloso en el Amazonas donde alguna vez se instalarían y tendrían infinitos bienes y nunca más tenían que moverse y la naturaleza los proveería siempre era una utopía del paleolítico la tierra sin mal de los Guaraníes hay un trabajo de Vargas y Osa sobre este asunto que aunque sea un hombre de derecha este es un bellísimo un bellísimo libro que hay que leer sobre la utopía de los Guaraníes que está detrás de las reducciones jesuísticas comunistas y está detrás del socialismo real capítulo no escrito del historial del socialismo que empezó en América Latina con los Tupi y Guaraníes de ahí salió el socialismo utópico y de ahí el científico y de ahí el socialismo europeo y más inclusive de las selvas amazónicas porque ahí hubo una sociedad totalmente comunitaria porque estaban todavía en una etapa de plantadores seminómades no urbanos y cuando hicieron las reducciones hicieron una especie de ciudad que era la reducción pero completamente con propiedad común y entonces era el comunismo total perfecto las reducciones que hicieron el Paraguay Mosgos y Chiquito en Bolivia en Orinoco y en California el padre Quino estuvo ahí y Los Ángeles era una reducción de californinos comunistas y también San Francisco y San José y todas esas ciudades con nombres españoles fueron sociedades utópicas de plantadores que no eran urbanos y la reducción los hacía pasar del paleolítico al neolítico organizando ciudades pero todavía con bienes comunes socialismo completo bueno sujeto viviente sujeto necesitante y ahora sujeto que trabaja y el trabajo entonces es una situación es una realidad activa al ser humano que va a producir algo que no existe en la Terra Mater va a ser una colaboración con ella va a ser como un casamiento con ella le va a agregar algo más a la Terra Mater y se lo va a tener que agradecer porque en el fondo lo que haga sale todo de la Terra Mater pero hay también una actitud creadora humana que produce lo nuevo y entonces lo que se va a producir es un producto satisfactor que es distinto el cual a su vez va a ser consumido y va a dar la satisfacción urbano sedentaria permanente pero cuidado porque para poder hacer la agricultura había que tirar abajo la selva y la humanidad no se daba cuenta hace 10.000 años que alimentar la agricultura empezaba el problema ecológico porque empezamos a transformar el ciclo natural de la vida en la Tierra y le metíamos un dilito pero ahora le hemos metido de tal manera que estamos matando la posibilidad de la continuación de la vida en la Tierra y eso lo vamos a ver como un límite absoluto del capital en este momento en la economía política y los economistas como que no se han enterrado y siguen pensando en producir autos, autos, autos y el 3% el 5% el aumento anual y eso es el bien y eso es el abismo ya que vamos a la extinción de la vida hay que cambiar la lógica de todo esto pero ahora estamos al origen donde parecía que no que esto era puro positivo todas las instituciones son ambiguas en el momento creativo son positivas pero tienen metida adentro como la larva de su propia destrucción futura que va a exigir reforma o transformación revolucionaria entonces esto va a hacer que un anarquista va a decir toda institución es represiva y el conservador va a decir toda institución es sagrada ninguno de los dos toda institución es ambigua y hay que saber en qué momento hay que continuarla en qué momento hay que transformarla y en qué momento hay que innovar completamente revolucionariamente ahora y aquí hay que ver la situación y además hay que ver la factibilidad y entonces hay muchas condiciones que hacen que uno se vuelva un realista crítico si hacer la evolución si es necesario pero si esto va a destruir todo cuidado mejor transformaciones que permitan llegar este va a ser uno de los leitmotiv para qué alternativa ante el capitalismo hoy pero estamos en el origen entonces hay sujeto necesidad trabajo modo de producción porque el trabajo va a necesitar pues algo con lo que trabaja en la piedra o qué decir cuando descubre fuego claro eso lo descubre hace 600.000 años el Pitecantrum Puspetinensis mucho antes del Nearlenthal y del Homo Zapita tenía fuego el fuego era para Prometeo lo que le había sacado los dioses y le daba al ser humano su cuasi divinidad porque el fuego es el instrumento de los instrumentos objetivos el instrumento de los instrumentos subjetivos en la mano con la mano hacemos todo claro el cerebro pero el cerebro sin mano se complica la cosa un robot pero el robot lo tiene que hacer una mano y difícil si tuviéramos un robot por mano no funcionaría si no hubiéramos tenido manos que nos cortaron porque al menos tendríamos los nervios que pueden trabajar con el robot pero sin haber tenido manos no hay robot posible o es decir seríamos como un caballo el caballo tiene un dedo y una uña clic 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 y va saltando dígale agarre usted algo no puede agarrar las ardillas se ponen las patitas atrás y se paran así y empiezan a comer y uno ve sus manitos y dice ucha ya tú si tienes un instrumento de instrumentos y que decir cuando uno va al zoológico y el monito salga a la mano para un maní o para un cacahuate y uno dice ay esa mano parece mía pero objetivamente el fuego el fuego tiene muchas funciones ahuyenta primero al enemigo en la noche permite cocer los alimentos lo cual es una predigestión el ser humano va entonces al cocinar los alimentos disminuir el tiempo la digestión y va a tener más tiempo de conciencia entonces en clase algunos se duermen pues ya perdieron la conciencia y como la hora es propicia están haciendo la digestión debe tomarse un cafecito para activar las neuronas bueno el ser humano es casi el ser más consciente que tiene más horas de conciencia porque hace la digestión más rápido porque el fuego anticipa cocinando su comida la digestión miren que función del fuego y además después va a derritir cosas durísimas cuando están frías pero entonces puede agarrar el bronce esto y cuando descubre el hierro ni hablar lo ablanda primero le da forma y lo endurece después y resiste a todo lo demás la revolución del caballo y el hierro allá por el año 2000 que es una revolución tecnológica fenomenal bien medios de producción productos y luego entonces consumo pero ya es consumo no de algo dado sino de algo producido entonces el ser humano empieza a producir cosas más adaptadas a su propia anatomía y eso saben los diseñadores miren la botellita no es un jarrón así que lo agarro así y para tomar agua tengo que decir a tres que vengan para acá me llenaron de agua no está bien está a la mano pero que significa que mis deditos normales pueden agarrar esto fue hecho para mi mano es un diseñador para llegar a esto la humanidad ha tenido mucho tiempo también tiene sus peligros ya veremos en su momento ecológico pero el ser humano empieza a crear cosas que la naturaleza no le da tan a la mano por eso los alemanes llaman a la mano lo cotidiano su hande a la mano ¿no? empezamos a modificar la naturaleza por ejemplo miren para hacer una casa uno ve una casona ¿cuántas miles de toneladas tiene una casa? miren lo que significa transportar eso y ¡bom! a hacer una casa un ladrillito así lo descubrieron hace seis mil años en la Mesopotamia no había piedras casi en el Tiegues y el Éfrates había pura arcilla que venía de los ríos ¿qué hago yo con la arcilla? no puedo pongo el adobe y la lluvia me lo destruye no anda y alguno empezó a hacer su hogar para hacer su comida y vio que la arcilla de abajo se ponía dura dice ¡ah! la arcilla se puede cocer entonces hicieron ladrillitos ¿cuál es el tamaño del ladrillo? de la mano entonces hace millones de ladrillitos lo puso un arriba del otro con paciencia y después usted tiene un edificio que tiene dos millones de toneladas y se hizo de a poquito fantástico voy a decir el ser humano va modificando la naturaleza y le va haciendo cultura la economía la economía es parte de la cultura porque todos los productos son culturales son productos de la mano entonces sigamos Aristóteles tiene una expresión muy precisa en la ética que dice praxis caipoiesis etéron la palabra praxis es casi como la castellana y hasta se entiende se apuesta que esta es una pi griega en geometría se usa ¿no? el pi de la griega praxis se escribe así praxis praxis es una relación entre dos sujetos cuidado práctico en la relación intersubjetiva en cambio poiesis po y e poiesis poiesis de donde viene poesía es lo hecho lo fabricado entonces la botella fue fabricada pero fue fabricada para otra persona entonces la relación del sujeto uno con el sujeto dos es una relación práctica y ahí está la política está la ética ciencia práctica la economía no es sólo práctica porque Adam Smith veía bien que hay un sujeto que a través de su producto se relaciona con otro sujeto a través de su producto que sí que había la relación de un vendedor y un comprador era una relación práctica y las relaciones prácticas son eróticas o mujer pedagógica maestro discípulo ciudadano ciudadano la política hay muchas ciencias que sólo estudian relaciones prácticas pero hay otra que sólo estudian las relaciones productivas trabajo naturaleza y ya productiva es el técnico el ingeniero se las abre con máquinas claro máquinas que van a trabajar seres humanos pero entonces esa relación los griegos le llamaban tecne y la técnica es la virtud la pericia en saber producir productos relación ser humano naturaleza entonces el sujeto y la naturaleza tiene una relación poética fabricativa productora co-creadora los en los incarios hay una exigencia normativa o ética que se traduce mal diciendo no seas perezosos pero en realidad dice sé colaborador en la creación así como la naturaleza crea cosas tú también creas cosas entonces sé creador dice en realidad entonces ¿qué? ciertas cosas y dice Aristóteles la praxis la relación sujeto-sujeto no es la poiesis la relación son sujeto a naturaleza praxis caipoiesis heteron heteron significa otro de tal manera que para los griegos estoy hablando de los griegos pero también para nosotros y también para los pueblos originarios la praxis la praxis debe ser situada distinta que la pura producción y esto lo voy a trabajar en la tesis 3 de todas maneras debíase saber cómo producir los frutos de la agricultura del pastoreo de las minas de los objetos artesanales de los orferes especializados la cerámica las armas los zapatos los vestidos etcétera en las ciudades de todas las artes también de los metales y del mármol y demás entonces Aristóteles habla de que había muchas técnicas y ahora ni decir infinitas este saber es un saber hacer se trataba de un adecuado conocer acerca de la producción ellos le llamaban orfos logos toieticón orfos recto logos razón de las cosas a producir es una racionalidad productiva y ahora es la tecnología y ahora es los robots y la electrónica es una revolución productiva porque mira es una relación del sujeto con la electricidad y de ahí entonces con 0 1 0 1 yo puedo codificar todo y aparece la electrónica y y todas estas cosas es un saber hay hay técnicas hay saberes pero también hay saberes populares los indígenas también sabían cómo había que tratar al maíz y a la papa y al arroz y cómo se curaba la gente y usaban hierbas y todo eso también lo vamos a descartar y ahora se está recuperando bien eso es el ciclo productivo hemos indicado que el ser humano corporal viviente y comunitario encuentra en el medio cotidiano la cosa real una manzana con propiedades tales que satisfacen sus necesidades simplemente con tomarlas cuando estas faltan hay que producirlas y cuando hay que producirlas estamos a otro eslabón que sería la posición de intención poietica le voy a llamar voy a poner un apéndice al final del librito dos que va como introducción a una obra de Marx que tradujimos del alemán al castellano que se llama los cuadernos históricos tecnológicos de Marx 1853 publicado por la universidad de Puebla hay 90 páginas yo analizo que es la filosofía de la tecnología y cuánto había trabajado Marx de tal manera que hay un apunte de muchos cuadernos donde Marx leía libros de tecnología y tomaba apuntes y eso son parte de los 120 cuadernos de apuntes que Marx tenía en su biblioteca que eran sus apuntes de la biblioteca del museo británico él tenía como 5 mil libros en su biblioteca pero tenía todo el museo británico que era la mejor biblioteca de economía del mundo en la segunda parte del siglo XIX era la cabeza del imperio británico que era el gran imperio en el momento mundial entonces Marx estaba súper informado de lo que aparecía pero es interesante ver con qué detalle estudia la máquina vapor sus pistones sus cilindros cómo se comunica la cosa y hay un autor que se llama Urs y Ure y escribió una filosofía de la tecnología y Marx lo trabajó muy a fondo porque después va a hablar de la subsunción de la tecnología en el capital y todo realmente he dado cursos semestres en una escuela de diseño solamente de filosofía de la tecnología y el diseño eso es un capítulo puede decir es la relación sujeto vivo trabajo medio de producción producto porque nuestros productos actuales son fruto del diseño además de una producción industrial ya no es como antes que se producían las cosas más o menos sin pensar en la ergonomía sin pensar suficientemente en la anatomía humana pero ya con el auto debió empezarse a hacer transformaciones muy grandes piensan ustedes que es muy fácil una persona abre una puerta está a la altura no está difícil no hay que tirarse al vuelo para entrar por abajo uno se sienta y está pensado más o menos cuánto tiene mi fémur y cuánto tiene mi perroné y si soy gigatón me la sube si soy peticito me la baja en fin ponen el volante a una distancia no así y así si no hay que pensar en el cuerpo del conductor después hay pedales pero no somos hormigas que tenemos ocho patas entonces habría muchas posibilidades de ponerle 12 pedales a la hormiga para el auto pero tiene no más que dos patitas entonces y no puede usar al mismo tiempo o entonces tiene que usar una primero y otra después y si se levanta una ya esa función no se cumple hay que ir a la otra y todo eso hay que pensarlo hay que pensar en la corporalidad con respecto a los productos y por eso digo que esta botellita está hecha justo para cómodamente ser agarrada por una persona adulta normal pero un niño ya no la puede agarrar tiene que agarrarlo con las dos manos porque todavía su mano es chiquita y uno que tenga una manaza así de jugador de básquet va a decir pues qué es esto me está incomodando porque tiene una mano desmesurada pero no es la es la que se diseña ahora no sé si se han dado cuenta la ropa que tenemos los zapatos todo lo que nos rodea aquí ha sido pensado ergonómicamente lo voy a decir según el sujeto que la usa y por eso que la tecnología tiene mucho así bien tesis 2.12 el sujeto de trabajo indeterminado ese es un concepto filosófico ontológico y Marx va a hablar de que el trabajo vivo porque Marx no le va a llamar sujeto vivo ni siquiera sujeto de trabajo a esto le va a llamar trabajo vivo que no es la fuerza de trabajo la fuerza de trabajo se usa aquí para producir pero el sujeto vivo más le llama trabajo vivo es el concepto es la categoría originaria de todo el pensamiento de Marx que yo les decía que el profesor Hau un profesor alemán que tenía ya jubilado la cátedra del marxismo era donde se iba a Berlín donde Marx estudió un diccionario de 8 volúmenes de Marxismo y me dijo ¿quieres escribir en rico un artículo? le dije sí pero ya tengo todo distribuido porque se va produciendo por volúmenes ¿no? y yo le dije bueno pues si todavía hubiera alguno te ofrezco uno le digo Lewendige Arbeit en alemán Lewendige es vida Arbeit trabajo está en la L y todavía ya habían producido el tomo para la A el tomo para la B el tomo para la C porque es un diccionario pero la L quedaba más adelante le digo ¿qué tal si le ofrezco trabajo vivo? le dije voy a ver si ya no lo he encomendado a alguien no lo habían encomendado ocho volúmenes casi 500 conceptos y no había nadie que se le había ocurrido trabajar el trabajo vivo entonces yo le digo a Jao ¿qué diccionario te estás haciendo? te falta la primer categoría de todas y no lo han pensado entonces me lo dio y lo escribí y ya va a salir todavía no ha salido esa categoría trabajo vivo es el punto de partida de toda la crítica de economía de Carlos Marx no trabajo abstracto trabajo concreto valor de uso valor de cambio tanto Holloway con el propio Bolívar Echeverría que trabaja valor de cambio valor de uso muy bien pero se le escapa valor trabajo vivo y él le dio la obra y no aparece nunca la palabra y tampoco le da importancia a Sánchez Vázquez entonces hay que leer las cosas despacio trabajo vivo es el nombre del sujeto viviente pero a su vez como trabajo y trabajo indeterminado es el trabajo que todavía no ha trabajado es el ser de Hegel indeterminado es el ser de la economía es el fundamento esto acá dice ser ser es lo fundamental para los economistas esto le fue estas ciencias sociales también para el filósofo que no ha leído Heidegger también si es analítico peor más ignorante todavía porque el Popper dice totalidad no tiene sentido claro que no tiene sentido le da sentido a todo y por eso no tiene sentido es el fundamento del sentido el señor Popper es analítico dice Heidegger es una lectura edificante lo único que es la única que se que realmente da cuenta de la más avanzada de las ciencias contemporáneas que es la neurología mi cerebro tiene una totalidad de recuerdos desde el cual totalidad yo descubro lo que son las cosas esto no es una locomotora ni una zapato ni maíz es una botella pero esto es una botella y no es todo demás que recuerdo potencialmente que sí que lo tengo presente virtualmente si no diría ¿qué es esto? se me está confundiendo ¿era locomotora o era zapatita? no y además como dice Edelman el presente es recordado veo eso y digo botella ¿por qué? porque ya vi mucho y la tengo en la memoria si no la hubiera visto nunca no la tuviera en la memoria preguntaría ¿qué es eso? y me diría una botella entonces diría eso con esa forma y con ese nombre se llama botella lo memorizo y cuando la veo de nuevo ya empiezo a ver es el presente recordado y el recordado es la totalidad del mundo Heidegger Heidegger gran coincidencia con el pensamiento empírico de punta lo demás están entre los entes hay las cosas que pueden decirse esto es una columna y esto es un pizarrón y esto es una mesa eso es abstracto no es concreto ¿por qué esa mesa tiene esa forma? ah bueno ¿por qué? porque es la una pieza del aula dirá un analítico que funda esa forma de la mesa el ser pedagógico y eso no lo veo pero como eso es edificante todo lo demás se le deja aparece sin sentido y entonces Frege dice el sentido el sentido no es la significación ni sabe lo que es el sentido Frege y la escuela el círculo del Viena está en la misma pero en fin esto no es un curso de ontología es un curso de ontología económica porque Marx es un ontólogo filosófico y él va a decir el ser del capital está oculto y el otro día como yo cito memoria entonces dice Marx el ser del capital se ha tornado misterioso digo ¿dónde lo dice? entonces tú quiero buscar me pasé dos horas hasta que encontré el texto misterioso se ha vuelto misterioso el ser ¿por qué? porque no aparece ya van a ver ustedes entonces claro el pobre economista que no sabe nada de ontología también no entienden más entienden algo y los filósofos que no sabemos mucho de matemáticas entendemos otros pocos tenemos que hacer las dos cosas historiadores y otras cosas para seguir a Marx que era un hombre que trabajaba la interdisciplina de una manera creadora actualísima y algún colega que no nombro dijo no el concepto de Marx de ciencia ha sido superado ¿qué va a ser superado? está más actual que nunca el que ha sido superado es el de Popper un compañero popperiano que estudiaba Popper sacó una beca y se fue a Londres a la escuela School of Economics donde Popper fue profesor y llegó a la escuela y dijo yo quiero trabajar Popper y le dijeron va a tener que ir a otro lugar porque aquí nadie enseña Popper en la escuela donde Popper era maestro cambió de tema y se vino más realista no tan Popperiano entonces Marx no necesita la definición ni de Bunge ni de Popper ni de ninguno de ellos de ciencia para decir que lo que hace es ciencia porque tiene otro concepto de ciencia más profundo que todos ellos entonces no me midan a Marx desde la definición de ciencia de un altucero ¿no? el popper altucero también estaba perdido y lo mío está contra el altucero lo empecé a hacer contra él todo lo que leí de Marx y había tantos altucerianos en la universidad pues ya no queda ninguno que queda un poco marxista pero espero que usted sea la nueva generación Marx vuelve y además es necesario para la crítica de la profunda crisis que estamos viviendo bueno lean ustedes entonces el trabajo indeterminado significa el trabajo que todavía no ha sido subsumido en ningún sistema porque el trabajo sí siempre es sistémico aunque sea el trabajo de un clan en el neolítico o de una ciudad en el neolítico perdón en el paleolítico o en la en la ciudad y ya vamos a ver cómo va a ser subsumido el trabajo indeterminado en el capital pero también vamos a ver ya muy al final cómo fue subsumido el trabajo indeterminado en el socialismo real y cuál fue el tipo de alienación que sufrió dentro por ejemplo la unión soviética a los ojos de Marx entonces agarremos vamos a agarrar algún tratado de economía política ruso traducido al castellano y van a ver ustedes ahí el tipo de alienación que cumplió el socialismo real a los ojos de Marx voy a decir es posible hacer una crítica marxista de la economía del socialismo real y eso nos abre el camino para la alternativa futura en el siglo XXI ¿qué por alternativa? mira lo que digo la tesis 2.12 el sujeto de trabajo indeterminado voy a decir todavía no se ha determinado todavía no es ni un trabajo esclavista ni un trabajo tributario ni un trabajo capitalista ni un trabajo socialista todavía es el sujeto de trabajo no todavía objetivado en ningún producto está por producir el primer producto la primer manzana y todavía no subsumido en ningún sistema productivo concreto lo llama Marx el trabajo vivo le bendigue arbeite y no se imagina cuántas veces aparece y cuántas veces traducido mal y al marxismo tradicional del siglo XX se le pasó casi desapercibido este concepto y es la esencia de Marx porque la fuerza de trabajo tiene valor y el trabajo vivo es la fuente creadora del valor y no tiene valor tiene dignidad porque crea el valor y al trabajo determinado asalariado esa distinción Marx lo hace muy claro no se tiene clara se vino abajo Marx y por eso que todos esos trataditos incluyendo la de mi amiga Marta Arne me habla del plus valor esos conceptos fundamentales 50 ediciones en el siglo XXI un tratadito que no es marxista porque Althusser casi no lo era tampoco la conocí a Marta Arne que antes de conocer a Althusser en París la conocí personalmente era una chilena dirigente estudiantil de la democracia cristiana después pasó el marxismo y tiene una larga es el punto de partida todo el campo productivo y el económico trabajo vivo si la voluntad es la categoría todavía diferenciada del origen del campo político hay algunos de ciencia política aquí yo voy a hablar de que hay distintos campos el marxismo tradicional habla no tradicional no el más reciente a partir de Althusser de instancias distancia económica distancia política distancia ideológica la infraestructura es la distancia económica todo eso no es Marx no es Marx y si no traiganme los textos y se los rebarco yo no hablo en el aire cuando digo esto lo digo porque hay texto traiganme un texto de Marx que le diga la última instancia es la economía tráiganlo y entonces como no lo van a encontrar yo sé que no lo van a traer es lo contrario Engels ya se los dije dice en la interpretación materialista de la historia la última instancia es la vida y la vida inmediata es otra cosa la vida es la última instancia es el trabajo vivo no la economía la economía se funda sobre el trabajo vivo y vamos a ver cómo aparece entonces no es no es lo mismo el campo yo pienso que tenemos que hablar más que distancia que no es un concepto marxista de otro que es muy usado que tampoco lo usa Marx que es campo campo político campo económico campo familiar campos que son el concepto que usa por ejemplo Bourdieu el sujeto humano vive en distintos campos y para entender lo que significa eso lean al comienzo de mi política de la liberación segundo tomo un capítulo entero no lo voy a explicar ahora el ser humano hasta neuronalmente trabaja por lo que los empiristas ingleses llamaban asociación de ideas si yo digo político pienso un presidente diputado fraude etcétera en México si digo deporte pienso en un jugador en dinero en corrupción ahora se arreglan los partidos todo entonces si digo familia el abuelo la hija son juegos de lenguaje con instituciones con un sentido todos nosotros somos actores en distintos campos y sabemos cómo jugar roles distintos en cada campo entonces cuando uno se mueve el espejo y va a ir al disco a bailar entonces se despeina y después va a ir a un examen de licenciatura y entonces se pone muy bien y después va a una clase y se viste normalmente puede decir en el espejo se está viendo desde el campo como debe estar porque es un actor con distintos papeles entonces cada campo el sujeto actúa como actor entonces hay un campo político y hay un campo económico y ahí actuamos en un mercado dinero como obrero como propietario como esto como aquello y además en el campo hay sistemas y el sistema no es lo mismo que el campo porque el campo económico puede tener un sistema de autoproducción en Guajaja o un sistema todavía socialista en Cuba o puede tener un sistema capitalista en casi todo el mundo quiere decir que el campo puede tener distintos sistemas y cada sistema tiene una distinta estructura y tiene una distinta justificación científica y la economía de la facultad de economía moderna liberal o neoliberal es toda una composición ideológica para justificar el campo capitalista vamos a ver cómo más lo critica y se queda en el aire entonces no es lo mismo campo que sistema eso también en 20 tesis de política lo explico no lo voy a explicar ahora el trabajo vivo en principio es el sujeto indeterminado pero en un sistema aquí del campo económico cubano socialista va a actuar de una manera y en uno capitalista de otra y en uno de autoproducción y autoconsumo en alguna montaña de Oaxaca de otra el trabajo vivo se determina según los sistemas donde es subsumido y esa palabra es súper técnica es la palabra más técnica de la ontología de Marx él lo escribe en alemán sub sum sion sion es como asunción o de función de función no subsunción subsunción significa meter dentro lo que está afuera subir arriba lo que está abajo el pan yo mi corporalidad un pedazo de pan me lo como lo subsumo primero niego el pan como pan y ahora es mi cuerpo cuando lo digerí lo que estaba afuera entró en mi corporalidad lo que era inferior pan subió porque ahora es mi subjetividad humana subsumir es el concepto ontológico de Marx por excelencia que usó muy poco en el capital porque quedó inédito parte de él la más importante era el capítulo 6 inédito de la tercera redacción del capital allá por 1863-65 donde ahí habló de la subsunción pero como esto no se editó el concepto de subsunción desapareció y pareció que el más importante era alienación no la palabra alienación es un concepto previo al de subsunción el pan es alienado al yo digerirlo se transforma en algo alieno en algo otro que él ya no es pan ahora es mi cuerpo y el trabajo vivo del pobre que llega de Oaxaca que es pobre antes que clase social la clase social viene del pobre es subsumido en el capital y se transforma en una determinación del capital ya lo veremos la subsunción entonces el trabajo vivo es lo todavía exterior a todo sistema posible presente y futuro y Marx en todo tiene una metodología con la crítica al capitalismo yo la puedo aplicar al socialismo real que no lo puedo hacer pero lo puedo aplicar al sistema futuro porque él dio metacategorías de tal tipo que puede criticar cualquier sistema económico posible y dice el trabajo vivo al origen categorialmente hablando no histórica ni empíricamente pero también histórica empíricamente pero ahora no me importa ese nivel es primero un trabajo vivo que va a ser subsumido en cualquier campo por ejemplo en el campo económico del esclavismo romano entonces el trabajo vivo es subsumido como esclavo como es el trabajo asalariado no ¿por qué? porque se apropiaron del sujeto productor no de su trabajo entonces fue una alienación distinta al siervo de la Gleb o el siervo medieval el siervo medieval no era trabajo asalariado ni el esclavo era un semilibre que no podía salir del feudo pero no era un esclavo y el señor feudal tampoco era un propietario del feudo el señor feudal tenía poder sobre el feudo mientras que estuviera en el feudo cumpliendo la función del señor pero si salía del feudo era un nadie y no lo vendía el feudo porque el feudo no se puede comprar ni vender es otro estatuto de sistema entonces podemos tener metas categorías que nos permiten entender todos los sistemas económicos de la historia el punto de partida en el campo productivo económico va a ser no la voluntad como en el campo económico que es el poder como potencia como potencia las instituciones políticas todo que he explicado en tres tomos de mi filosofía política y de las 20 tesis de política esto ahora es la economía y no son 20 tesis de economía sino 16 tales como clases tenemos en la UNAM en un semestre ya no es la voluntad el punto de partida ahora es el trabajo puede decir que en la política es la yo como voluntad lo que constituye y voluntad no como voluntad de poder en Nietzsche o en Carl Schmitt o en Heidegger sino como voluntad de vida en la política acá es como trabajo pero no como trabajo alienado o trabajo dominador sino como trabajo vivo esa es la terminología de Marx y entonces ahí empieza la primera categoría para explicar todo el mundo el trabajo a su vez es trabajo siempre comunitario entonces ahí destruimos el individualismo moderno desde el comienzo y a Adam Smith y a Hayek y a Friedman y a los grandes economistas contemporáneos que parten de individuos y a su vez claro como hay campo político hay una complementación entre lo político y lo económico pero me preciso pasar o sea que ah bueno para borrar un clima un papel higiénico como un silvestre bueno esto no es solo una propuesta es todo un marco teórico a debatirse dentro del marxismo futuro no hablar de instancias sino de campos y sistemas entonces puede haber un campo político y un sistema político el campo lean algo en Bourdieu no exactamente pero bastante y que es un sistema lean Newman no exacto pero bastante el sistema abstracto el campo existencial concreto entonces a esto si yo lo cruzo con un campo económico y un sistema económico me permite de nuevo vamos a educarlo bastante bien para que se den cuenta como es el asunto estos dibujitos son esquemas pero son esquemas conceptuales porque es lo que uno tiene en la cabeza y Kant dice pensamos también con esquemas pero son conceptuales y esto es muy útil para hablar con la gente porque yo doy una clase a un grupo de base política en un barrio uso eso y la gente entiende mejor entonces hay una determinación política de la economía campo económico y hay también una determinación del liberalismo que es un sistema político con el capitalismo que es un sistema económico pero el liberalismo no es lo mismo que el capitalismo pero el capitalismo es un sistema económico y el liberalismo es un sistema político en el sistema político hay un ciudadano y hay partidos políticos y en el capitalismo o en la economía hay clases sociales pero la clase social no es el actor de la política de manera directa ese es un problema del marxismo tradicional que actúa como única categorización económica y de ahí hace una estética y hace una política y hace todo de la economía y se arma un lío tremendo hay que desarrollar las categorías que Marx no desarrolló en los otros campos hasta el estético a partir de cómo lo hizo en el campo económico que eso sí lo hizo y lo hizo válido hasta hoy y no hizo los otros campos y algunos creen que no es necesario y eso es un marxismo ortodoxo que no funciona más entonces existe una creatividad muy grande en este momento primero fue la revolución burguesa política en Inglaterra donde había muy poco capitalismo y gracias al parlamento impuso el sistema capitalista en Inglaterra y no viceversa que notable entonces yo puedo estudiar cómo soluciona el individuo que hace un contrato con el otro individuo a los Rousseau o a los Loc y mostrar lo que es una sociedad civil y una sociedad estado de naturaleza todo eso son categorías en el campo político pero en el campo económico el sistema capitalista parte del individuo pero como trabajo y como productor y como compra venta en el mercado y eso es Adam Schmitt entonces Hox está en el campo político y Adam Schmitt está en el campo económico y Friado no es lo mismo y usan en distintas categorías y yo les he usado bien ah, usted profesor al separar destruye no al separar analizo abstractamente y luego hay que componer las mutuas determinaciones entonces también lo económico determina materialmente al sistema político claro los intereses económicos se imponen a las burocracias políticas y el señor Obama puede ser un instrumento del capitalismo norteamericano lo inverso pero antes de poder cruzar las mutuas determinaciones hay que saber las categorías del campo económico y las categorías del campo político y luego estudiar las determinaciones ¿se entiende? parece que no nadie dijo que sí ¿está complicado? bueno las cosas son complicadas no lo que yo digo yo lo simplifico yo lo simplifico bastante más ya no se puede bien entonces el trabajo es comunitario y está diferenciado ¿por qué? porque como las necesidades son muchas aún en el clan hubo que hacer distintos trabajos pero en el clan paleolítico había que hacer la flecha y el arco y cazar y hacer la cocina la comida etcétera y en realidad no había tantas funciones porque no había tanta diferenciación pero Sahagún muestra en el imperio azteca que había más de 380 oficios ya la sociedad urbana de México Tenochtitlán era complejísima y había muchísimos tipos de trabajo había comerciales antes había guerreros había sacerdotes pintores de esto y habría clamatín que eran los que pensaban las cosas eran los filósofos y entonces había ya una diferenciación enorme de trabajo cada trabajo produjo un producto distinto y el pintor de códice producía un códice el guerrero producía la victoria de una batalla el comerciante que también había llegaba hasta las regiones mayas era un oficio muy importante los mercaderes aztecas pues eran los que distribuían los bienes intercambiaban la riqueza cobraban los tributos en fin era todo un tinglado enorme de muchos campos muchos sistemas interrelacionados y en la medida en que voy estudiando más de ellos voy entendiendo lo que es una sociedad porque a su vez el campo cultural que no es simplemente ideológico sería así miren sería más complejo todavía pues sí vendría a ser algo así como lo siguiente vamos a borrar ahora otras cosas así así está bien y tengo que borrar todo esto y esto y esto y esto se dan cuenta entonces puedo abrir una un hito la CAEL dice nosotros los aztecas gracias a nuestras víctimas humanas el sol permanece y el sol entonces es el principio económico fundamental es toda la economía porque es la agricultura entonces el campo cultural determina al económico porque el maíz surge gracias al sol y el sol gracias a que le hacemos víctimas humanas un mito el mito funde el sistema económico pero a su vez también necesitamos a los reyes porque ellos son los intermediarios etc y el mito viene a justificar el campo económico y político otro campo y podría seguir metiendo campos y ver todas las determinaciones y para cada uno de ellos necesito otras epistemes para analizar un mito necesito la hermenéutica de los mitos y para la economía la ciencia económica la política la ciencia económica y para la tecnología azteca tengo que saber tecnología y para la astronomía azteca tengo que saber astronomía y para la lingüística azteca tengo que saber la lengua y entonces en cada campo hay distintas epistemes y para entrar a cada uno de ellos necesito y si domino unas cuantas logro hacer un análisis más complejo se dan cuenta como esto es el horizonte metodológico y de ahí pasamos al concepto de valor como tal que de manera plena se va a dar en el capitalismo pero de manera incipiente se dio desde que el ser humano trabajó siempre o es decir desde que hubo trabajo de un manzano y se produjo un manzano ya se va a cumplir inicialmente y va a haber un desarrollo histórico el concepto de valor que Marx va a descubrir recién en el 1872 no en la cuarta redacción sino en la segunda edición de la cuarta así que en la quinta redacción del capital Marx va a distinguir valor de cambio de valor y sin embargo lo voy a traer ahora ¿por qué? porque quiero darle al valor un sentido profundo como le da Marx y me acuerdo en la disputa con Apple dije ¿por qué Marx? el gran filósofo de Frankfurt maestro de Habermas digo porque Marx es el único que me permite hacer una crítica antropológica y ética de un sistema económico ¿por qué? porque une el ser humano a su producto y a la ciencia económica en cambio todos los otros economistas parten del mercado y el ser humano lo dejan fuera el ser productor humano el que produce lo dejan fuera y solamente analiza al comprador en el mercado entonces para la economía científica de Harvard Yale y la UNAM en su mayoría es desde el mercado que el ser humano es determinado como un homus económicos pero comprador es alguien que tiene una billetera y no vida y si no tiene billetera no interesa no entra en una mercadotecnia porque los que hacen mercadotecnia no estudian las necesidades para un producto sino las necesidades solventes los que pueden comprar porque para que me interesa a mi saber de necesidades de pobres marginales que nunca pueden comprar eso no son mercados esto está fuera del mercado son los prescindibles si se mueren es lo mismo con el capital si no pueden comprar nada entonces una cosa es la definición del ser humano como un sujeto comprador que es que otra cosa es el ser viviente que primero produce para cumplir sus necesidades y que en principio al principio no compró produjo para consumir después se complicó y apareció el mercado el tiaguis eso es tan viejo como la humanidad también tampoco el mercado es capitalista pero entonces el valor tampoco mire como es la cosa vamos a llamar valor para acelerar la cosa a esa característica o propiedad del producto como producto y como no existe una palabra semejante en castellano porque el producto o el satisfactor como satisfactor es lo útil y tiene valor y tiene valor de uso y tiene utilidad pero el producto como producto no tiene un nombre abstracto y entonces yo le pongo uno invento uno el valor es el producto como producto es decir es la productualidad del producto piensen utilidad productualidad el producto en tanto producto del trabajo humano a eso se llama valor o es decir una manzana que que saco del árbol porque se está dando tiene valor de uso me lo como y me alimento pero una manzana que no existe la tengo que producir y entonces es el producto del trabajo humano entonces ya no es una manzana natural con valor de uso ahora es una manzana cultural fruto del trabajo y que es lo que le queda escuchemos la palabra de Marx examinemos ahora el residuo del producto del trabajo nada ha quedado de ella salvo una misma objetividad espectral una mera gelatina galerte de trabajo humano indiferenciado unterscheidlozis ser unterscheiden significa diferenciado y unterscheidloz es no diferenciado en la manzana como producto y en la vaca como producto del pastoreo y en el maíz producto de la agricultura queda como una espectro que es un trabajo humano indiferenciado en qué sentido y que hay trabajo en la vaca del pastor y hay trabajo en el maíz del agricultor y en la manzana del fruticultor en el valor está objetivado o materializado fegegestendlich over materialisir ese es el materialismo de Marx no todo es materia qué estupidez todo es materia y la conciencia es el producto de la materia y nosotros somos producto de la materia es el materialismo dialéctico además no le interesa la naturaleza como naturaleza ya lo dije debe ser una isla coralífera de reciente formación en Australia el único que el ser humano no ha hecho cultura todo lo demás ya lo ha trabajado además le interesa la materia de trabajo y la materialización en la producción materializar es hacer objetivo fergegestendlich gegenstand es objeto y fergegestendlich es la acción de hacer objeto objetivar qué objetivo mi vida porque yo trabajo 10 horas para hacer esta mesa y dónde están mis 10 horas de trabajo dónde están mis 10 horas de vida se han objetivado en la mesa yo la vendo me dan dinero y ahora puedo pagar para dormir recuperar la fuerza puedo comer comprar alimento puedo recuperar mi fuerza de trabajo gracias a mi objetivo y vuelvo a subjetivar lo objetivado Marx dice la producción es objetivación del sujeto producción y el consumo es subjetivación de la objetividad bonito ¿no? puro Marx Grundrich yo hablo con precisión y hace poco daba una clase en la Sorbona de París había más gente que ustedes pero eran profesores y no les preguntaba a los profesores de la Sorbona es que Marx dice esto Marx dice esto y toca ya listo y si no le saco el texto y terminamos y cientos de texto entonces yo no pregunto mucho porque lo he leído 20 semestres en esta facultad así que soy un poco prepotente pero son mis compañeros alumnos que he nombrado en los libros a Sandra Kunz y a una cantidad que hoy ya algunos son profesores ahora pero ya en los 80 eran alumnos como ustedes leímos Marx con microscopio entonces valor es objetivación de vida como una dice él gelatina pero otras veces dice como un coagulo y después ese valor cuando circula en el capital Marx usa una metáfora semita que es circulación de sangre porque para el pueblo semita la sangre es la vida y la carne es el ser humano no hay cuerpo alma no hay alma no hay cuerpo hay carne el verbo se hace carne es la interpelación revolucionaria se hace el sistema eso significa el verbo se hace carne pero la carne es el ser humano y la vida está en la sangre y si no le cortaban a un animal le sacaban la sangre y pobrecito se moría entonces que sí que en la sangre está la vida no en el alma en la sangre y entonces Marx usa la sangre dice el valor es como un coagulo ¿se entiende? yo puse mi vida en el la mesa no hay ningún economista tan humanista espiritual profundo como Marx el señor Adam Schmitt el señor Hayek todos estos economistas esos son materialistas vulgares creen que el valor los constituye el deseo del comprador van a ver ustedes lo que significa el fetich en cambio Marx dice todo lo económico es vida humana eso es un número y además si me lo roban yo hice la mesa 10 horas y después me roban la mesa me matan porque me roban vida y cuando me sacan la vida me matan entonces dice capital muerto todo el hermano todo todo es muerto y todo el adjetivo capital muerto en cierta manera el valor es capital muerto pero que recupero cuando lo consumo pero si me lo roban estoy terminado Bartolomé Las Casas Latinoamérica 1514 por eso lo mío es filosofía latinoamericana desde el primer día soy antieurocéntrico desde el primer día estoy en contra de la filosofía eurocéntrica no digo más porque si no señores hay que cambiar todo el plan de estudio de esta facultad entonces yo no dejo filosofía latinoamericana para el último semestre cuando están saliendo y dicen habrá filosofía latinoamericana y le van a decir que no hay con lo cual dicen que no son filósofos porque ellos son latinoamericanos no no yo empiezo la filosofía como latinoamericana el primer día 1514 Bartolomé Las Casas en Santi Espíritu un pueblito recién fundado en Cuba ah el antidiscurso de la modernidad empezó en Cuba no con Fidel Castro sino Bartolomé en la Casa le dio un texto hebreo y decía así ofrecer a Dios un bien robado a los pobres es matar al hijo en presencia de su padre quien no paga el justo salario derrama sangre el pan es la vida del pobre Bartolomé leyó ese texto y le dijo al gobernador Velázquez de Cuba no puedo celebrar la misa porque era un cura porque el pan que vio ofrecer a Dios se lo he robado a los pobres pero como el pobre objetiva su vida en el pan ofrezco a Dios la muerte del hijo que es el indio y entonces el acto es idolátrico no puedo ofrecer más sacrificio y no pudiendo celebrar la misa vendió una yegua y dos cosas y partió a España para explicar al rey que todo lo que en las Indias se hacía era una gran injusticia ahí empezó mi filosofía de la liberación y eso es Marx pero lo único que Bartolomé de las Casas no sabía lo que Marx iba a escribir en 1858 1858 vamos a hacer matemáticas 2, 5, menos 4 342 años después pero dijo lo mismo uno metafóricamente y la otra con categorías de la ciencia económica pero dijeron lo mismo uno metafóricamente entonces el filósofo hermenéuticamente sabe que valor es sangre y si yo robo el valor mato y Marx dice vido o muerte esa es su ontología no es una cosita así nomás y eso es válido hoy y hace polvo toda la economía dicha científica que está prendida de alfileres sobre un mercado etéreo del cual ellos no pueden dar fundamento el señor Obama estaba en la escuela de derecho no pueden ni decir que es el derecho Obama y por eso es un monigote el poder bueno lean despacito entonces ese texto estamos históricamente situados en un momento primero donde la autoproducción y el autoconsumo aún de la comunidad en Oaxaca que tiene apenas un pequeño changui pero que ni está en el capitalismo sino autoproducción del clan ni la tribu tiene una estructura muy simple que hace muy difícil cualquier tipo de injusticia estructural e institucional ahí todavía nadie roba a nadie es el nivel de las comunidades guaraníficas por ejemplo y en ese nivel ya se produce valor esa es mi hipótesis algunos creen que el valor va a surgir propiamente en el capitalismo sí porque va a haber un desarrollo del concepto del valor y cuando entonces el individuo deje de formar parte de una comunidad y aisladamente haga un contrato en el capital y entre como individuo a ser societarizado en la empresa va a producir abstractamente un valor que va a ser la objetivación de su vida ya aislada entonces ahí el valor va a cobrar un sentido último pero entonces yo voy a empezar a hablar de la evolución de los conceptos que culminarán en el capital pero que se originan antes entonces termino la economía es una ciencia práctico productiva que no solamente se la jabe con el valor de uso como satisfacción sino que ya produce los satisfactores y no solamente enfrenta valores de uso sino que ya produce valor y valor es la productualidad del producto es el hecho de ser producido por el ser humano que decir que lo natural no va a tener valor aunque tenga valor de uso la manzana que encuentro no tiene valor ni valor ni valor de cambio todavía tiene valor de uso después vamos a ir logrando la tercera la tercera tesis va a ser el ciclo económico equivalencial valor de cambio dinero y mercado y eso lo vamos a lograr en el neolítico o es decir es una historia de a poquito y muy simple pero estamos yendo a el ur factum diría al hecho originario de la economía de toda la economía posible bueno esta es la tesis 3 también valor deожir yendo a la yendo por yendo yendo a la tesis 3